¡Ey! Soy Stewie2 y hoy voy a ver a dos tíos con licra cual los fueran, tú que recordarás en la mejor fiesta de pijamas que te creías sexy, guapo, bastante armado una de las mejores escenas irónicas, tópicas que no esperaba nadie y se la sacaron hoy voy a ver unos cuantos doblajes de esta gran escena es la escena en que la antorcha humana muere se muere por bocazas ya que habla demasiado y eso nos lo confirman en la escena de postcréditos que vamos a ver después no estoy muy puesto la verdad en Marvel ni en la UMC pero sigue esta Chris Evans que ya en un momento se despidió muchos dicen y en mi opinión ya no quería vestir el traje de superhéroe por el motivo en que vuelve pisando el personaje lo humilla, lo deja muy mal el Capitán América en las últimas películas que hemos visto vuelve como el cuarto fantástico antorcha humana en inglés aunque la escena sea un momento de tensión o una escena seria, le da igual por eso las películas de Deadpool son únicas Ryan Reynolds tiene una voz muy aguda tan aguda, muy afeminado que causa así para plasmar el humor dentro de la sociedad estadounidense excepto si se puede ver la cocina por algún motivo por algún motivo ¿Quién quiere decirme en su majestad? yo me voy a morir aquí ¿Quién eres? Charles Xavier's twin Cassandra Nova I was in anal birth you two are cute I have a good feeling about this and I've been trying to catch this little firefly for years haven't I Johnny you picked the wrong time to make new friends oh Johnny told us all about you maybe shut up se viene maybe don't we were just talking here Johnny told us you're a psychotic megalomaniacal asshole his words not mine hell bent on domination and pain y la traducción de meloga mana creo recordar en el doblaje latino tanto en el latino como en el castellano dicen lo mismo you said all that about me no no I don't even say any of that 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 like you said in the convoy this finger lickin dead inside pixie slab of third grade dime store nut milk can eat your delicious cinnamon ring and kick rocks all the way to bald hell I have never said any of those words in my entire life the modesty people think I'm como ironizando el momento en que la está dejando fatal antes de continuar con la escena del inglés voy a comprobar cómo es el latino para entenderlo mejor y saber la voz del mismo actor de doblaje Pepe Toñan Macías que interpreta a Deadpool y a Chris Evans o sea la antorcha humana vamos a verlo Johnny nos contó todo sobre ti mejor cierre la bolcha ¿solo estamos hablando? si Johnny nos contó que eres una megalómana psicótica pendeja él lo dijo yo no obsesionada con la dominación y el dolor le llama melógana igual que en el doblaje original inglés ¿les dijiste todo eso sobre mí? no no yo nunca dije eso ¡cancita Johnny! como se nota que es una misma voz es un mismo personaje aunque a Chris Evans le pone como un pequeño más de rascado y a Deadpool que también Ryan Reynolds lo interpreta muy agudo lo hace más agudo él es una escena que por interpretación da mucho juego ya que Deadpool ya de por sí Ryan Reynolds interpreta muy bien al personaje donde la voz del doblaje también es doblada por Pepe Antonio Macías no será un stream muy extendido ya que es una escena que en sí es corta pero podemos analizarla un poquito y opinar sobre estas voces tan increíbles vamos a ver el trozo en castellano o al menos escuchar las voces de los personajes para contrarrestar y saber la personalidad que le da siendo esta vez dos actores de doblaje diferentes vamos a ver el trozo en castellano el único trozo que he encontrado que es en la captura no he encontrado ni la escena postcréditos ni la escena cuando muere es imposible pero vamos a escuchar esta castellano envían las cosas inútiles antes de aniquilarlas para siempre y a donde la OVT manda a la gente que no juega limpio con el resto del multiverso como tú y tú ¿y quién se encarga de aniquilar? ¿Ale? ¿Ale, ale? yo aquí también de hecho la voz de Deadpool en castellano es una de las que más me gustan dentro de todo el doblaje castellano Chris Evans también tiene una buena voz un poco más joven aquí ya vemos el clip que no se escucha demasiado bien aunque sí que Chris Evans en el doblaje castellano siempre ha sido Capitán América con esa voz vamos a seguir en inglés y después en latino en inglés increíble increíble el CGI de esta película ese juego de palabras treabalenguas que tiene Chris Evans es increíble para superar ello nada más ni nada menos podría superar un actor de doblaje como es Pepe Toño Macías que le queda muy bien esa licra la verdad la de Capitán América o la de Deadpool o quizás la licra de Yemme Memes vale vamos a ver la parte 1 del doblaje latino a medianos de los insultos de justo en el cortachurros y arder en el infierno de las alopésicas culeras jamás he dicho madre mía se pasa es que se va de verga el Deadpool en latino jamás he dicho ni una sola de esas palabras en toda mi vida ¿ya te dio miedo? dicen que hablo peor que un albañil o sea yo fui a ver la película en castellano y ciertamente no recordaba que dijera albañil una palabra en segundas de un oficio que es de berruero de dejado vamos a ver la segunda parte pero este huevón se pasa de verga ¿qué? se pasa de verga ¿por qué? ni siquiera sé qué significa ¿cómo voy? mi respeto para usted ¿qué? es que yo también ¿por qué? la doble voz es que son la misma voz es Pepe Antonio Macías es increíble vamos a ver la parte 3 me gusta mucho la alteración que le da la voz al personaje como que le pone tan nervioso que parece una pelea entre niños pequeños y es contra sí mismo adiós lo mejor es la reacción de Wolverine vamos a ver la cuarta y última parte antes de la escena proscrédito esto nos dañó a todos además nos confundía con esa voz nos confundía con esa voz tenemos la referencia gente pero en el inglés no le va a decir que se confunde con esa voz porque son dos actores distintos es muy gracioso como la libertad del doblaje latino hoy en día sigue permaneciendo en la actoría es increíble y para acabar vamos a ver la escena poscréditos de esta misma película donde nos hacen conocer que la antorcha humana realmente ha insultado a esa vieja arpía en inglés no le va a decir increíble la escena poscréditos es muy buena que tampoco ha encontrado en castellano pero vamos a oírla en el doblaje latino a ver si le dice lo mismo es cortachurro es interesante como en el inglés le dice niña y en el doblaje latino le dice espero que os haya gustado esta comparación de doblajes me ha encantado toda la escena es una escena mítica que quedará para esta película riéndose Chris Evans del personaje de Marvel antorcha atómica tanto de la casa como toda de toda la OMC y nada lo dicho que espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Venga, hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!